No me pregunte mamá, mamá por favor, que es lo que me pasa, que tu ya sabes que estoy mal, desde que se ha ido. Por más que intento no pensar, nunca se me olvida, que se ha ido con otro, ya no como, ya no duermo mamá, no quiero vivir. Porque sé que anda con él, y le entrega su calor, porque se ha olvidado de mí, esa mujer, me está matando. Clavo un puñal en mi corazón, se fue con otro, me abandonó, no sé, pero mamá la echó de menos. Clavo un puñal en mi corazón, yo ya no puedo dormir tranquilo, porque la sueño siempre con él, dándole su cuerpo y me vuelvo loco. Clavo un puñal en mi corazón, si yo te encuentro junto a los malos, que a mí me tienen que meter tres, soy mamá, que yo no sé olvidar. Me han dicho que la ven pasar, con el de la mano, hay mamá que rabia pensar, que se estén besando. Muy pronto conseguí olvidar, que ha estado conmigo, cuánto le ha hecho de menos, la caricia que me ha dado mamá, no puedo ver dar. Se tiene que arrepentir, ese nunca le va a dar, los momentos que le di, y esa mujer, me está matando. Clavo un puñal en mi corazón, se fue con otro, me abandonó, no sé, pero mamá la echó de menos. Yo ya no puedo dormir tranquilo, porque la sueño siempre con él, dándole su cuerpo y me vuelvo loco. Clavo un puñal en mi corazón, si yo te encuentro junto a los malos, que a mí me tienen que meter tres, soy mamá, que yo no sé olvidarla. Clavo un puñal en mi corazón, se fue con otro, me abandonó, no sé, pero mamá la echó de menos. Yo ya no puedo dormir tranquilo, porque la sueño siempre con él, dándole su cuerpo y me vuelvo loco.